Música Estos amantes de la agüita loca no necesitan de una dama para mover el bote Música Hasta con que suene una pegajosa melodía para darle brillo al piso Música Es el cachetes y el chubaca Apodos que aseguran se han ganado por obvias razones Música ¿Qué le dices al cachete? Música Bueno el cachete que tengo aquí ¿Chubaca? Si porque soy el hombre más feo del mundo Música Música Aunque irónicamente a pesar que el chubaca es más veterano Parece tener más energías que su amigo Música Este abuelo lleva 37 años bebiendo agua ardiente Porque asegura padecer ataques epilépticos Y la medicina que le han recetado los médicos Según él es precisamente el guarito Me dijo la doctora Que cada vez que me quiera agarrar la convulsión Tengo que zamparme el trago Para que no me agarre Música Acá todo es alegría y diversión en esta pareja de borrachitos Música Me siento mal Pero mire que es usted en aquellos casos que repentinamente los invade la tristeza Al recapacitar sobre las condiciones en las que andan Por no dejar las adicciones Música Me duele mi corazón Por los desprecios que me hacen Música Nos confesó que ya se aburrió de ser discriminado por muchas personas por su condición de alcohólico Música Y prometió ya no seguir bebiendo licor Música Una adicción Difícil Difícil de dejar Pero un día lo voy a dejar Tengo fe que me voy a levantar Primero de vez Música Ojalá el Chewbacca y el Cachetes también reflexionen Y puedan recuperar a sus familias Atilio Urias Código 21 Música